hola amigos soy bruno de motobluse el vaquero de moto está bien pero el vaquero quebrar mucho mejor descubrimos juntos un modelo que esconde muy bien sus elementos de protección bajo un look casual perfecto el manx de overlap vaqueros de moto hay varios pero overlap es el especialista en proponer unos vaqueros que parezcan más que nunca a unos vaqueros de calle y si echas un ojos a su manx dirt estarás de acuerdo conmigo lo específico a la moto se ve dentro del vaquero el secreto que están fabricados en algodón de nym como un buen antiguo levis pero no dudes que protegen mucho más la pregunta que se le dice serios que es un vaquero quebrar igual que sus hermanos dentro de esta gama el overlap manx cuenta con ciertas partes de textil quebrar cosidos bajo el vaquero las encontramos en las zonas más expuestas en caso de caída rodillas nalgas y caderas tiene una resistencia a la abrasión más importante que cualquier vaquero clásico el corte del pantalón es regular es decir que más o menos recto en las caderas y rodillas una elección que compañía muy bien con la práctica de la moto pasa bien por encima de las botas y estás a gusto incluso en la posición típica del motero pero todavía no hemos terminado con la protección ten en cuenta que cuenta con protecciones de refuerzos en las rodillas y las caderas están homologadas por lo que te asegura un buen nivel de amortiguación en caso de caída aparte lleva una costura doble para más resistencia como resultado el vaquero manx está certificado por la epi garantía de un buen nivel de protección el overlap manx es un vaquero de corte clásico pero dotado de todo lo necesario para cuidar tu piel en todo caso a una velocidad razonable porque un vaquero nunca podrá sustituir a un pantalón de piel cuando el ritmo aumenta pero hablando de vaquero el manx da la talla si tenéis cualquier duda no dudes en contactarnos en motobus y no olvidéis de frenar